Señoras y señores, sean bienvenidos en una nueva ocasión... ...a Utrera Web del Diario Digital de Utrera... ...dendo de la ronda de entrevistas que estamos realizando... ...de cara a las próximas elecciones municipales... ...con distintas formaciones políticas de nuestra ciudad... ...hoy es el turno para la formación ciudadana utrerana independiente... ...FECUI, que según nos confirma... ...va a volver a presentar su candidatura a la próxima cita electoral... ...con dos de sus responsables, Rafael Prieto de López y Fernando Barrera... ...nos hemos citado aquí en el casino de Utrera... ...para conocer más detalles sobre esa decisión... ...de volver a presentar candidatura a las elecciones municipales... ...Fernando, Rafael, bienvenidos a Utrera Web. Muchas gracias. Bueno, contarnos un poco por qué habéis optado... ...por presentar candidatura a las próximas elecciones. Bueno, en primer lugar porque cuando FECUI se presentó en 2019... ...creo que fue el mismo día de las elecciones o el día posterior... ...se transmitió por parte de la formación... ...que concurriríamos a las siguientes elecciones, 2023... ...ya que FECUI es un partido muy joven... ...nació oficialmente en febrero de 2019... ...aunque sí que es verdad que llevamos años de trabajo detrás... ...pero esa fue la fecha oficial cuando nace FECUI... ...y nos comprometimos con los ciudadanos de Utrera... ...y con las 500 y pico de personas que nos votaron... ...a concurrir a estas siguientes elecciones, 2023... ...y en eso estamos. ¿Cómo lleváis el proceso? ¿Qué es laborioso formalizar la candidatura, elaborar las listas electorales... ...aprobarla en asamblea, no sé qué proceso vaya a seguir a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, sobre el hecho de concurrir a las elecciones... ...probablemente la ciudadanía no lo sepa... ...si no han tenido experiencia política anteriormente... ...pero no es lo mismo presentarse con un partido consolidado detrás... ...es decir, un partido de ámbito nacional, etcétera... ...que además muchas veces directamente las elecciones se hacen desde el propio partido, etcétera... ...que en nuestro caso una formación ciudadana totalmente novela en este caso... ...en la que ninguno éramos políticos ni pretendíamos serlo... ...y todos los procedimientos, los procesos, los hemos ido aprendiendo... ...lo aprendimos durante la otra legislatura... ...y son bastante farragosos el tema de hablar con un conjunto electoral de zona central, etcétera... ...así que es un proceso laborioso que de nuevo comienza... ...y ya bueno, la parte positiva es que tenemos el bagaje de las 2019... ...donde aprendimos un poco los rudimentos... ...ahora ya directamente vamos sobre seguro... ...haciendo o recorriendo estos pasos para presentarnos de nuevo en 2023... ...y sobre el tema de cómo llevar la candidatura y tal... ...pues ahora en nuestra asamblea general... ...donde se presentará la candidatura... ...se elegirá a la cabeza de partida... ...y una vez que he hecho pues ya también se irán publicando las listas, etcétera... ...¿tiene ya una fecha concreta esa asamblea? ...a finales de febrero está todo publicado... ...o sea ya candidato, candidato... ...a finales de febrero está terminado el proceso de designación de candidatura... ...mucho menos cumpliendo cuatro años con la formación de CQI... ...y cuando hicimos por primera vez público que nos hemos presentado... ...o sea que va a aprovechar ese aniversario, ¿no? ...sí... ...bueno, pues contarnos un poco... ...que Rafael de Prieto de López se presentó candidato... ...que encabezó la lista... ...¿en esta ocasión va a volver a optar a ser el candidato o no? Voy a dejar el misterio porque se va a resolver en menos de un mes... ...bueno, en un mes y unos días, exactamente... ...en un mes y unos días se decidirá quién... ...habrá varias candidaturas y se decidirá quién concurre como cabeza de lista... ...o sea que hay varias personas que optan a ser el candidato... ...sí, es la idea, es la idea... ...de todas formas, sí que aclarar que... ...ya lo comentamos en 2019... ...que a diferencia de otros partidos políticos... ...donde hay cabeza de lista, o sea que... ...básicamente es muy visible, es la persona visible... ...y luego el resto del equipo está como en un segundo o tercer plano... ...aquí somos todos un equipo de trabajo fenomenal... ...de personas de Utrera, muy preparadas, cualificadas... ...en diferentes áreas... ...y somos en ese sentido bastante horizontales... ...o sea que es un equipo de trabajo... ...y como digo, hay personas cualificadas en cada una de las áreas... ...sinceramente no es relevante quien sea el cabeza de lista... ...sino el equipo de trabajo con el que pretendemos mejorar Utrera. La lista electoral está formada por 25 más los reservas, unas 30 personas... ...de esas 30 personas que se presentaron hace cuatro años... ...¿van a repetir muchas? Sí, bueno, ya tenemos constancia oficial de que... ...mucho nos ha hecho llegar el interés... ...y sí que completa gran parte de esa lista... ...y todavía quedan personas para poder unirse... ...así que habrá muchas personas que repetirán de la lista 2019 a la lista 2023. En cualquier caso, en relación al tema de las listas y el orden en las listas, etcétera... ...también el hecho de quién va a ser cabeza de partido, etcétera... ...también aclarar que, como decía Rafael, en el sentido de que la horizontalidad... ...tiene FEPUI, tanto la toma de decisiones, por supuesto, que todas van... ...siempre son o se toman de manera democrática... ...ya sea en el comité ejecutivo o en la asamblea... ...con el resto de los afiliados que quieran participar en la toma de decisiones... ...también es cierto que, para nosotros, en nuestra forma de entender la política... ...como formación ciudadana, más que como partido político... ...ya que no estamos muy de acuerdo con los planteamientos que se suelen tener en este mundo... ...una de las cosas por las que hemos abogado desde el principio... ...es que no importa tanto quién sea, por ejemplo, cabeza de partido... ...o quién sea el número dos o el número cinco de las listas... ...sino que importa más el perfil de la persona para las necesidades que se tengan en cada momento... ...de manera que, por ejemplo, si hubiera representación en el gobierno... ...pues si lo que hace falta es quién es la mejor persona en informática... ...quién es la mejor persona en turismo, quién es la mejor persona... ...pues de los que tengamos, los mejores en ese aspecto... ...porque tengan mayor expediencia o mayor formación o ambas cosas... ...pues esas serían las personas que... ...formarían parte. O sea, que no importa tanto ir en el uno o en el cinco o en el veinte... ...sino quién es el mejor en cada momento o la mejor... ...en las condiciones electorales que salgan de esas elecciones. A lo que, por cierto, se ve que en el resto de partidos, tanto a nivel local... ...como si nos vamos a nivel regional, incluso nacional... ...pues vemos que eso no es lo habitual... ...y luego, claro, suceden cosas como terminar la calle con Rivera... ...y tener que volver a levantar, como plantar unos árboles... ...perdón, en el recinto ferial y que esto, pues conforme se planta, mueren... ...esas cosas son las que suelen suceder cuando... ...pones al frente a una persona que no está cualificada en el área que llevan. La candidatura vuestra anteriormente era toda de personas jóvenes, casi toda universitaria... ...eso se mantiene, ¿no?, como has dicho. Sí, digamos que de manera general se puede ver así... ...pero sí que tenemos personas también de otras edades, es decir, tenemos un rango bastante amplio. O sea, habéis renovado un porcentaje, ¿no?, de lo que había, ¿no? Bueno, ya lo había, en 2019 teníamos a una persona de la lista, además que estaba bastante arriba... ...que era jubilada, si no me equivoco, ¿no? Incluso personas que estaban en la lista inicialmente como trabajadores y actualmente ya son jubilados... ...en el proceso de estos cuatro años. Bueno, ¿qué programa político vais a defender en estas elecciones? Me imagino que cuando me haya optado por presentarse es porque veréis que la situación de Utrera... ...no es la más positiva, en vuestra opinión, ¿no? No, ni lo lleva haciendo, ni ahora, ni si nos vamos años atrás, ¿no? Uno ve con envidia cómo hay municipios en los alrededores, no hace falta irse al... ...de España Perro para arriba. En la propia provincia de Sevilla tenemos dos hermanas, tenemos Alcala de Guadaira, tenemos Carmona... ...que crecen en población, ofrecen ofertas culturales, ofertas de trabajo en el ámbito laboral... ...en el ámbito productivo, nos están sacando bastante ventaja. Este municipio de Utrera, la verdad que lamentablemente está estancado desde hace bastantes años. Sí, sobre el tema del programa y tal, aunque muchas medidas ya se van a... ...se repetirán respecto a las de 2019 porque la situación no ha mejorado lamentablemente... ...ya, a diferencia de otras formaciones que hemos empezado, ya es a publicar las medidas que vamos a tomar de aquí a... ...a las elecciones, o sea, que no va a ser simplemente llegar el curso electoral... ...y entonces presentar las medidas, sino que ya directamente estamos presentando un poco... ...lo que estamos haciendo a través de redes sociales, etcétera. En la página web, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las primeras medidas, que ya fue la primera medida de hecho en... ...el programa anterior, es hacer una auditoría externa. O sea, algo tan lógico que resulta sorprendente que no se haga habitualmente. O sea, que no se haga un procedimiento que se haga regularmente dentro del ayuntamiento... ...para saber, no dicho por el propio personal de la casa, sino con opiniones externas... ...si se está invirtiendo bien el dinero, no, en qué, etcétera, ¿no? Al final, estamos hablando como si fuera, por preguntar de alguna forma, así de andar por casa, ¿no? Como si fuera la economía de un hogar, pues ahora hay que saber si se tiene X... ...dónde hay que poner ese dinero y no... para que no se desperdicie dinero público. Bueno, ¿cómo veis la situación política actual de Utrera? O sea, la situación general de Utrera. Pues como digo, no veo grandes cambios. Sigue el PSOE al frente, Utrera no ha cambiado. Cada vez que se acercan unas elecciones, pues intentan adecentar un poco la vía pública... ...y intentar maquillar, ¿no? Maquillar como si el ciudadano fuera imbécil y no se da cuenta de lo que se ha hecho los cuatro años anteriores. Y no veo que haya una reacción por parte de la oposición. Es verdad que hay una oposición que está ahí en el ayuntamiento, sé que asisten a los plenos. Pero no suelo ver noticias relacionadas con una crítica dura hacia la gestión actual del PSOE. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Si queréis añadir alguna cosa más antes de concluir esta entrevista. Fernando. No, como muestra de lo que decía Rafael hace un momento, sobre qué ha cambiado o no ha cambiado... ...y las decisiones que se toman, etc. Por ver un poco el modus operandi del asunto, en las elecciones de 2019, cuando anunciamos un poco las medidas de FECUIC... ...pues una de las que anunciamos fue que íbamos a meterle mano a los carriles vigiles. Automáticamente, después, me refiero al día siguiente o la semana siguiente, PSOE ya anunció que ellos iban a tener aceleros del carril bici... ...y no sé qué, no sé cuánto. La realidad es que han pasado cuatro años y anunciaron, han anunciado muchas veces. Pero basta darse un paseo en bicicleta por otro para comprobar que nada absolutamente ha cambiado. De hecho, nosotros que utilizamos la bicicleta habitualmente para ir, por ejemplo, al Quinto Centenario, etc. Si coges, por ejemplo, con la acera del Colegio Salesiano, verás que directamente en mitad del carril hay una marquesina de autobús. Por no hablar del estado general de estos carriles de bici, etc. Si va a hacer un trazado nuevo, se anunció, se publicitó todo. Pero la realidad es que si lo hacen, lo harán a última hora y a la carrera como han ocurrido en los últimos años. Rafael, ¿algo más que añadir? Sí, que hablando de esto, como la ha sacado Fernando, bueno, yo le digo nada. Y refleja muy bien la gestión también del actual gobierno, pues la chapuza de los aparcamientos públicos que han hecho para los australianos. Se inundan, le han echado varios tratamientos, una vez, otra vez. No sé cuánto ha costado eso, tampoco lo han publicado. Y la realidad es que aquello parece el aparcamiento de un país un día de desarrollo, objetivamente. Cuando se podrían hacer proyectos muy bonitos en las dos zonas, tanto en la antigua plaza de Toro como en la barriada del Matadero. Una pena. Por cierto, este es un último apunte. Por si la ciudadanía se pregunta que qué hemos hecho en estos cuatro años, que puede ser algo, se podría preguntar a alguien, ¿no? Y en estos cuatro años que había estado conviviendo los venidos. La realidad es que, aunque no haya tenido mucha trascendencia en los medios, sí que hemos estado muy activos, ahora al hilo que decía Rafael, en el sentido de que cada vez que hemos hecho cosas memorables, por registro oficial al Ayuntamiento de Utrera, o sea, que no es simplemente que lo hayamos denunciado en el periódico, sino que hemos hecho un escrito oficial dirigido al señor alcalde de Utrera para exigirle o pedirle o comunicarle algo que habría que mejorar en Utrera, por ejemplo, aparcamiento. Una de las cosas que solicitamos fue que hiciera un público cuánto había costado esas dos intervenciones en los aparcamientos que salta a la vista y no han servido para nada. Por ejemplo, el tema de la señalética de Utrera, el tema de las energías renovables, etc. De hecho, casi siempre que hemos hecho o hemos sacado una nota de prensa vinculada a eso escrito como lleva el Ayuntamiento, que por supuesto ninguno ha tenido respuesta, lo que han hecho ellos ha sido, a la semana siguiente, sacar una noticia como que están trabajando en ello. Aunque no sea cierto o, si es cierto, nunca lo habíamos terminado, siempre es proceso. Así que esto es lo que hemos hecho durante los últimos años. Como formación ciudadana, que no tiene representación el Gobierno, pues todas las cosas que hemos visto mejorables se hemos comunicado al Ayuntamiento para intentar que lo solucionasen. E incluso nos han ofrecido de manera desinteresada a trabajar o colaborar con ellos para mejorar ciertos aspectos, pero que por supuesto tampoco han aceptado en ningún momento. Bueno, pues vamos a concluir ya. Una última cuestión a los dos. ¿Por qué, aprovechando esta entrevista en Utrera Web, ¿por qué le pediríais a los vecinos de Utrera ese apoyo a vuestra formación política? Bueno, creo que a día de hoy nos podemos pedir todavía. Nos podemos pedir el voto. No, no, no he dicho el voto, he dicho apoyo. Apoyo. Bueno, lo que sí ha dicho apoyo, sí que estamos totalmente abiertos a los utreranos y utreranas que quieran unirse al proyecto. Pueden contactar por redes sociales o a través del formulario de contacto de la web. Tenemos una lista importante de afiliados y simpatizantes, pero por supuesto que tenemos los brazos abiertos a todo aquel que quiera colaborar con la formación. Y en ese sentido a todos aquellos que no sientan la llamada política, porque de hecho nosotros tampoco la teníamos en ese sentido, pero que sí que piensen que hay margen de mejora en Utrera o ideas que hay que cambiar, que se puede participar en, nosotros somos una formación ciudadana, se puede participar de muchísimas formas. No necesariamente tienen por qué ir en las dichas o ser parte de un futuro equipo de gobierno, sino que simplemente puedes participar como ciudadanía, que tenemos un equipo de trabajo súper grande, donde todo el mundo en la asamblea aporta sus ideas, donde se debate todo y siempre que haya una propuesta interesante, pues se puede añadir perfectamente al programa de la formación. Muy bien, Fernando Barrera, Rafael Prieto de López, muchas gracias por haber tenido la habilidad de atendernos. En este caso a Utrera Web, el diario digital de Utrera, y hasta una próxima ocasión ya nos iréis contando las novedades que se vayan produciendo en torno a este proceso electoral. Muchas gracias, muchas gracias.